La Fuerza Naval de Estados Unidos realizó diferentes ejercicios de cooperación internacional en Colombia a través de la Estación de Cooperación Sur, SPS por sus siglas en inglés. Se iniciaron prácticas con el equipo de buceo y salvamiento móvil y sus contrapartes colombianas donde intercambiaron conocimientos de operaciones de buceo en superficie y profundidad, medicina hiperbárica, procedimientos de búsqueda submarina y localización acústica. Siempre este intercambio de conocimientos nos permite a nosotros hacer una revisión de nuestros procedimientos, de nuestros estándares de seguridad y cada vez mejorarlos. Pienso que ayuda la interoperabilidad de los dos países. Celebrado anualmente por el Comando Sur de los Estados Unidos, la Estación de Cooperación Sur es un esfuerzo de la Fuerza Naval de Estados Unidos para promover el intercambio de conocimiento entre expertos de diferentes fuerzas militares y de seguridad, en el Caribe, Centro y Suramérica. En su visita a Colombia, la Fuerza Naval de Estados Unidos participó en la versión número 59 del ejercicio multinacional UNITAS, operación que involucró la participación de 12 países que compartieron experiencias que mejoran sus capacidades para contrarrestar amenazas. Estados Unidos hizo presencia en este ejercicio con su buque Gaston Hub. Este año la operación tuvo enfoque de ayuda humanitaria y atención de desastres, que se desarrolló con un plan de entrenamiento de 54 ejercicios navales.